Las fresas de carburo de Tungsteno, Diatek Spitzter, de Coltene, ofrecen la combinación perfecta de potencia y precisión para las necesidades de su procedimiento. La historia de éxito de Spitzter comenzó en 2007 y hasta la fecha se han vendido más de 3 millones de fresas. Los dentistas de todo el mundo valoran su capacidad de corte, su velocidad y su durabilidad. Los instrumentos de carburo Spitzter han sido diseñados para recortar con rapidez materiales como la amalgama, el oro, la porcelana, el esmalte y la PFM. La excelente eficacia de corte reduce la preparación y el tiempo de tratamiento. Los instrumentos de carburo Spitzter están fabricados con tecnología de vanguardia y están hechos de una pieza maciza de carbono de primera calidad con un grano submicrónico. Los procesos de fresados de precisión multiaxial introducen ángulos cuidadosamente diseñados, estrías, ángulos de inclinación para fabricar una fresa con un deslizamiento específico de sus láminas. El diseño asistido por ordenador, CAD por sus siglas en inglés, es la base primordial para la creación de fresas de carburo consistentes y concéntricas. La alta concentricidad asegura el contacto consistente de las láminas con la superficie del diente en comparación con las fresas de dos piezas. Esto reduce la vibración y, con ello, el riesgo de microfracturas en la superficie. El diseño de una pieza se traduce en una fresa duradera con una alta resistencia al desgaste y un bajo índice de rotura. Nuestro proceso de inspección de calidad garantiza que todas las fresas Spitzter cumplan con los elevados requisitos de calidad de Coltene. Estas ventajas son el motivo por el que las fresas Spitzter son la fresa de carburo de elección en innumerables consultas dentales. Diatek Spitzter, combinación de potencia y precisión. Gracias. Gracias.